Yo ya he listado, ok, ya estamos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo video, 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 video charla de las llamadas, las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y el que hay a mi izquierda, es que me veo, es que la huesca la veo como voltea, está al revés, como efecto espejo. El que está a mi izquierda ya lo conocéis, es un hombre, es un hombre evidentemente, se está viendo que es un hombre, compañero mío en cosas de modernos, tiene varios podcasts que ahora luego los comentará. Bueno, tampoco hace falta que se presente mucho porque ya lo conocemos de otras veces que ha estado conmigo. Pero sí me le propuse venir aquí a las charlas de Salmorejo Geek. Ha estado todo el día, venga, llévame, 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 porque este es un espacio que va a dar mucho rendimiento en YouTube. Y bueno, José Escolar, ¿qué tal? ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues estoy acalorado, estoy. Sí, creo que andáis por ahí, por tu zona, sobre unos, hoy sobre unos 40, ¿no? Ay, no me digas. Los 40 principales o... O 40, 40. Y hoy estaba yo viendo la primera, el magazine este que hace por la mañana, y dicen, ojo, cuidado, peligro. ¿Habéis visto qué posesión más reclina pilladora más buena? Para sentarme aquí ahora que así ya está. Dicen, ojo, peligro, que viene la primera ola de calor. Digo, pero hijo de... Pero que... Sí, sí, sí. La primera, entonces, lo que hemos pasado antes... Nada, era el otoño, por lo que se ve, porque vamos, porque yo me cago en... ¿Se puede decir me cago en tu podcast? Vale. No, que luego YouTube me pone... Ah, vale, Kitty Clean. Vale, pues entonces no lo digo. Mira, hace tres o cuatro vídeos he cantado yo y me ha puesto en amarillo, que no se puede modificar cantando yo con la mente que canto, que no he llegado ni a... Igual, sutilmente, YouTube te está diciendo algo yo, yo. Madre mía. Bueno, señores y señores, espérate, vamos a poner ya... Voy a minimizar el simple game recorder y ya para que la gente no te vea aquí pantalla completa. ¿Estoy grabando? Sí. Es que muchas veces no le doy a rec. Ok. Y ahora no vemos aquí pantalla completa. Señoras y señores, aquí les enseño el guión que tengo con José Escolar. Auténticamente maravilloso. ¿Qué sirve para lo tuyo? Tic, 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 tic. Bueno, José Escolar, cuéntame qué tal, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, guapo? Pues nada, pues muy bien, muy acalorado y muy de estreno y lamento, aunque la gente esto no lo sabe, el retraso. Habíamos quedado a unas horas, yo he tardado un poquito más. Sí, sí, sí. Por circunstancias personales y aparte porque voy de estreno con el micro este y con el halo de luz este que tengo aquí para que me he dado cuenta, me he dado mucha envidia de veros modernos a vosotros, que sonabais bastante mejor que yo y eso no se puede consentir y que se os veía mejor que yo teniendo la misma cámara web. Entonces he dicho, pues nada, micro nuevo y un halo de luz fenómeno ahí que me está alumbrando y me hace el brillo en la calva fenómeno. Peor que yo no te podría ver porque yo no tengo aros de luz, no tengo... No, pero oye, tú ahora mismo estás estrenando una camiseta muy molona que me encanta más mil, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Sí, señor. Me lo he comprado en Sprinter, aquí en el pueblo del lado. Y además de marca, ¿eh? Para que luego diga a la gente que en el podcast tiene, ¡ay, miseria! ¡Anda, que no deja! Que el día que moneticemos los modernos, ya verás tú. ¿Ah, sí? Bueno, el día que intentemos monetizar los modernos, tenemos que cambiar la sintonía. Sí, sí, sí. Porque si no, no podemos monetizar. ¿Qué te iba a decir? Estuve tu día en Sprinter porque resulta que hay varios sitios de tecnología, cuando serán mía. Por cierto, estamos los dos y en medio falta Mario, pero no nos estamos... Claro. Es decir, que nos estamos desenvolviendo bien, ¿no? Yo creo que sí. Creo yo que podemos dejar atrás a Mario en cosas modernos, ¿no? Hombre, tampoco es eso. Tampoco es eso. Mario, no vea este vídeo. No, no. Cortamos esto. No, no, no. Si hiciéramos otra cosa, sería otra cosa. No sería otra cosa. Por cierto, que decías tú antes que venías nuevo micro, que se te nota, se te nota en la mirada, que vives enamorada, se te nota que la voz distinta. Yo la he notado como más suave. Sí, sí, pero no es la voz, no es la voz. Aparte que yo creo, últimamente no sé por qué la tengo más rota, más ronca. Mola más, o al menos me mola más a mí porque es como más de... Hola, tengo ya... Bueno, te has quedado con... Tener bora. No, de chavalín. Como me decía el... Ay, que me hizo mucha ilusión cuando me felicitó todos los jingles. Hombre. Sergi no sé qué. Sí, sí. Que me dijo... Ay, ¿no lo puedes poner? ¿Lo puedes poner? Si te lo envío, ¿me lo puedes poner? No, no tengo hoy la interfaz, no la mesa. Bueno, pues espérate, lo podemos... ¿Me permite si lo hacemos un poco a lo cutre? Sí, hazlo tú, lo cutre. Que lo pongo... Nosotros somos... Obviamente lo tengo guardado. Silencio, silencio que va. La felicitación que me hizo. Ahí voy. Uy, YouTube. Yo sé escolar, maldita hija de puta. Hoy cumples 40 años y tienes voz de niño de 18 años. Hijo de puta, qué suerte tienes. Feliz cumple, guapo. Uf, pues eso. Pues ahora ya parece que no tengo una voz de cállate. ¡Ojo! Cállate, Jingle. Leche, leche, que no se calla. Yo tengo un vídeo ahí de Jingle que lo usa a diario para random. Sí, sí. No, tú cuando te da por algo eres como un niño con zapatos. Escucha, no. Hasta que no lo revientas. Yo vi el vídeo de Jingle, para quien no lo conozca, cuando dice esa palabrota, que no sé lo que va a pasar con esto con YouTube, espero que no me diga nada. Es verdad, te digo, aquí puedo poner palabrotas y me dices, no, no, porque... Vale, pues nada, toma. Porque sí he visto que, por ejemplo, los gordos, el Wismicho y eso, cuando dicen eso, hacen pi y ponen el pitido. Bueno, pues si quieres podemos volver a empezar y... No, déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, ya sabes que nunca he sido a Venus en un barco... Con este vídeo no vas a salir de pobre, me da a mí tampoco. Que cuando yo le vi al Jingle el vídeo este que yo te he pasado, bueno, que lo uso de manera random para cualquier cosa, que era... No, random no, que lo utilizas cada 15 minutos. Sí, sí, pero lo utilizo para una buena causa. Por ejemplo, cuando me dicen, por ejemplo, cuando dicen que los andaluces no pasamos calor, cuando me dicen que los andaluces no pasamos calor porque estamos acostumbrados a vivir en el sur, le pongo el vídeo, pero cállate, que eres tontísimo, tío. Lo otro no voy a decir porque ya lo has dicho tú. Pero bueno, que para la gente que no sea de aquí a lo mejor y no conoce Jingles, se cree que eso es un insulto, cuando la verdad es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que al Jingle es al único de Twitter que se le permite decir ese taco, ese insulto para la gente que nos ve por Latinoamérica, porque un taco en México es de comer, no es un insulto. Y bien rico. Y bien rico. No, pero bueno, según el tono en el que te lo diga, aparte, la gente pedimos que nos insulte, o sea, a este hombre, y te lo dice, pero con esa voz es que te puede decir cualquier cosa. Pues yo estuve tentado de, en mi cumpleaños que fue en mayo, de mandarle un privado para que me felicitara. Digo, pero si lo digo yo mismo, queda muy triste si le hiciera alguien por mí. Y al final no me... No, pues lo tienes que hacer por ti muy tristemente, como hice yo, que se lo vio por privado. No, yo le envié un vídeo, le envié un vídeo por público y yo me quedé ahí con mi negativa y mi dignidad. Y luego dijo por privado, en el mismo día o al día siguiente, que por favor, que claro, este tío tiene que gestionar 15.000 millones de notificaciones al día y dijo, si necesitáis alguna felicitación, por favor, enviarme privado para que yo lo pueda ver. Y entonces dije, pues esta es la mía. Y lo hace de manera gratuita y altruista. Y todos los santos días, que ole y ole. Que no todo el mundo que insulta, te insulta de manera gratuita. ¡Qué ataque más gratuito! Ni todos los días. ¡Qué ataque más gratuito! ¿Cómo se llamaba eso? La de Aquino, quien viva, la que se avecina. La que se avecina. Este de Reynor. Este de Reynor. ¡Qué ataque más gratuito! Bueno, me ha coincidido que tengo la voz un poco... No sé por qué últimamente la tengo como más rota. O sea, ya parece que estoy madurando y ya a los 40 años ya estoy terminando de pegar el estirón. Y el micro este, que me lo he comprado recién, que lo estoy estrenando a día de hoy. ¿Pero es el mismo? No, no, yo lo tengo, pero este es el Sennheiser E935 que me recomendó Paco Estorado. Porque yo estoy muy contento con mi... Que es con el que grabo Versus Voces con el bicho este de aquí. Que es de Ganset. Densador. Una freidora. No, parece el Mac nuevo este. La verdad, sí. Totalmente. Y me he dado cuenta que en modernos... A ver, este micro está muy guay para grabar uno solo. Pero si yo le doy mucha potencia, satura. Entonces, para hacer el cabra como hacemos nosotros, necesitaba un micro dinámico. Que recogiera directamente la voz direccional. Y entonces, pues, a la hora de mezclar en cosas de modernos, me daba mucha rabia. Porque yo siempre sonaba un poquitín más abajo. Y es verdad, es muy cutre, pero mi vanidad se sentía resignada. Y entonces he dicho, pues, para el podcasting, pues, me voy a comprar el Shure este a ver qué tal. Explica a la gente qué micro te has comprado. Si quieres que tenés la espumilla que se vea para presumir un poquito. Pero es que va a hacer un poquito de ruido bastante. Porque la espumilla... Es que como hace mucho pop... ¿Seguro? Sí, sí. Cuando haces pop ya no hay esto. Ya no hay esto. Este de aquí. El Shure... Ni siquiera sé cuál es. El SM58. Ese. Pero se ve de aquí. Ahí voy otra vez. Voy a poner el condón. Pero se ve de aquí. Esto es muy agradecido para los que nos estén escuchando ahora mismo. Ya. Que te iba a decir que se ve el glande. ¡Ojo! Que mira... Que esta espumilla también me la recomiendo. La cuestrada. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Es Fonestar. ¡Ojo! Que yo me compré en Amazon una bolsa de estas como los gusanitos que te dan por traigo. Una bolsa llena. Escúchame una cosa. Esto me recuerda de cuando yo te empecé a conocer en Twitter. Cuando empezábamos a interactuar. Que yo recuerdo que pusiste una foto de un micrófono en el que le habías puesto una tela. Un calcete. Un calcete. Sino algo de esta cosa fea. Y dije... Este hombre... Este hombre... Este hombre... Y tengo... Ojo que en mi blog samorajogis.com Es de los pos más visitados. Que lo explico para... Pasa como poner un calcete en un micrófono. Y es de los pos más visitados. Hazte un antipos casero. Funciona. ¡Hola, amiguitos! Vamos a explicar cómo sale un antipos casero. Y está el tercer o cuarto más visitado. El primero que es el cómo ponerte la Xiaomi, ¿no? No. Está hablando del blog. El primero es Windows 10. Tengo un post sobre cómo aumentar el sonido a los partátiles con Windows 10. Y está siempre a tope a pesar de que yo siempre hablo alino. Bueno, pues sistemas operativos con relevancia. Muy bien. Ya podemos encauzar el tema. Ahí está. Pero antes de nada decirte que me gusta mucho esta tonalidad que te da tu Shure SM58. Hay una pega. Si hubiera estado aquí, Mario hubiera dicho Shure SM58. ¡Marichacho! ¡Marichacho! Que hay una pega que te la has comprado con el interruptor. Y a mí no me gusta el interruptor. Es el mismo, pero con el interruptor. Sí, pero es lo que estuvimos hablando en privado el otro día. Es que yo, en el momento que termino, pues hago así cataclán de la Focusrite y chimpún. Yo también estoy con la Focusrite. También estoy con la 2 y 2 segunda generación. ¿Tú también estás con la Focusrite? Con esa. Sí, exacta. Pues entonces estamos igual. Con la pequeñita. Con la pequeñita. Ah, con la Sony. Y tenemos los mismos auriculares. Los Sony MD76. ¿Cómo es? A ver. Sony. Los Sony. Que son un estándar en la industria musical. Y es muy guay esto que te estoy diciendo porque no me estabas escuchando. No. MDR7506. También he citado los auriculares para ver la marca. MDR7506. Lo recomiendo el gran Juan Carlos Vélez, al cual aconsejo que vayáis a su canal. Hace una review de micrófonos, de software de grabación y de interfaces de odio que te cagas por la braga. Porque además es periodista que trabaja en Onda Cero por las mañanas. Sí. Ha estado también, ha estado muchos años de corresponsabilidad en Antena 3 en Londres. Y además... En Antena 3 en Londres. Hice una review de esta que también tengo ahora. Anda. ¿Con la EV? Con la EVO 4. Que no tengo más cable. Está ahí el cable y ya. Habéis puesto los tiendes largos con esta. Lo que pasa es que no tengo perras, pero... Las perras que son muy bolasas. Yo esta te la voy a comprar yo en segunda mano cuando la metas en el cajón. Cuando se te atoje alguna otra nueva. Tiene su... Este tipo de interfaces como la EVO o la que tengo ahí detrás también en la caja, la... La Behringer, Euphoria, tiene su peculiaridad. Que tiene un botón que es mixer para graduar lo que te entra del micro y lo que te entra del ordenador. Y entonces tú sabes que la Focusrite tú mismo tiene un botón independiente para el micro y otro botón independiente para el volumen, ¿no? Y esto se tiene que acostumbrar a que cuando está hablando con alguien, ponerlo en el centro para escuchar tu mitad. Que se está monitorizando, como estamos haciendo ahora mismo. Y tu otra mitad, pues, es si está en el ordenador o algo. O sea, que está en plan estéreo. No, tiene un monitor MIS que se llama... Que es para... Para un lado, si tú estás grabando tú solo, lo pones totalmente para la izquierda. Para escuchar solamente el micro. Vale, 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 vale. O sea, estás escuchando lo que le está entrando a la Focus y lo que estás grabando. A la Focus, digo yo. A la EVO 4. Pero luego sí tiene muy buenas opiniones respecto a los previos de micro. Toda la review que he visto en inglés dicen que... Porque yo sé algo de inglés. Como todo el mundo sabe. Estamos hablando de previos de interfaces en su gama de precio. Vamos a compararla con una profesional. Y el Juan Carlos Vales, cuando hace la review de la EVO 4, comienza el vídeo así. Olvídate de todas las interfaces de este rango de precio. La EVO 4. A la basura toda. A mí mismo ha dicho que le prefiere ya su Focus Ray. Que tiene la Focus Ray 2 y 2. Tercera generación. ¿Es un 3? Sí. Tercera. Tercera generación. 2 más 1. Bueno, pues yo te iba a decir una cosa. Que el otro día surgió una conversación. Tú conmigo, yo contigo. Respecto a... Hay una cosa... Hay una cosa que nos pasa en tecnología cuando será mía. En la gente que nos va a ver en sistemas operativos. En los grupos de Telegram, en Twitter. Yo sabes que lo dejo, pero yo... Lo mío es en broma. Porque yo uso tantos Windows Macos y Linux a mí. Y realmente, pues... Si tú usas uno u otro a mí... Bueno. Pero si hay esa cosa de los Linuxeros que presumimos de serlo. Yo presumo de ser Linuxero. Yo soy Linuxero porque el mundo me hizo así. Y atacamos. Es decir, que para poner en valía lo que usamos, atacamos al contrario. En este caso a Windows. A Macos no nos atrevemos. No sé por qué. Normalmente atacamos a Windows. Entonces, cuando sale algo de Windows 10 que tiene muchos fallos. Pero también tiene muchas cosas buenas. Yo tengo un Windows 10. Jamás me ha dado un fallo. También lo reconozco aquí delante. A Dios pongo por testigo. Pero que parece ser que tenemos esa necesidad de atacar a Windows 10 desde nuestros Linux. O inclusive alguno de Windows atacando a Windows 10 diciendo que está en Linux. Diciendo que está en Macos. ¿Quién se sabe? Porque si estás en un grupo de Telegram no va a poder saber. Y entonces tú el otro día te pusiste serio. Sí, porque ya es que me copó un poco. Entonces, ¿tú cómo ves todo esto? Porque tú lo que quieres al final es trabajar y hacer tu producto y que tu máquina funcione. ¿Tú cómo ves todo este tema de este rollito, entre comillas, esta guerrilla, entre comillas, que nos traemos los Linuxeros o la gente multisistema? Yo es que tengo una máxima en la vida que si una cosa es buena de por sí, para lavarla no tienes que vilipendiar o tirar por el barro a otra cosa, a la competencia. Porque si para decir que Linux, por poner el ejemplo, ¿vale? Lo mismo que WhatsApp y Telegram. Para decir que Telegram es mejor, tienes que tirar por tierra a WhatsApp muy mal. Yo lo tiro por sí solo, aunque no estén acá. Claro, es que tú tienes esa tendencia. Cuando vas a hablar de Apple, siempre te metes... De Apple no, con iOS. Siempre te metes con Android. Claro, si no... No, pues no, pues sí. Vamos a ver, si a ti te gusta ello, si tiene cosas muy buenas bondades, pues habla de esas bondades. No metas por medio a la competencia porque entonces dejas... Yo creo que se causa el efecto contrario, que es en plan un efecto un poco... Y por favor, desde aquí quiero pedir que nadie se moleste ni nada de eso porque me parece un poco absurda toda esta guerra, sobre todo entre software y hardware y la madre que los parió. Porque al fin y al cabo somos todos consumidores, no... o la mayoría no trabajamos... ¿Consumidora de qué? ¿De qué especifica? De tecnología, vamos a decir. Bueno, aquí tenemos un ministerio de consumo que también el nombre se presta a suspicacia. Bueno, pues lo que iba diciendo. Que a algunos parece que vayan a heredar la empresa. Entonces, sí, a ti, por ejemplo, Linux tiene muchas bondades y te mega flipa lo que hace y porque mola mogollón, pues genial, dilo. Y además, exprésalo al mundo y dalo a conocer, pero no digas al mismo tiempo, esto es peor que en Microsoft, en Mierdasoft, nunca sale... Perdón, es que es lo que se usó la misma idea. Este no lo vas a monetizar ni para atrás. Tú sabías a qué traías hoy. Lo siento. Lo siento. Esto es así. Lo siento por el youtuberismo. El youtuberismo va a llegar. Va a llegar. Pues eso, no, no, no. Si es bueno, pues narices, pues dilo. Pero no eches por tierra el trabajo de otra gente porque, quiero decirte, o al menos la impresión que yo tengo o lo que nos pasó o que me pasó la otra vez en el canal de Telegram, porque yo soy consumidor de Windows, ¿vale? Yo he estado desde que tengo ordenador, empecé con MS2, luego de ahí empecé a Windows 3.11, Windows 95, toda la progresión de todos los Windows, ¿vale? Y yo me encuentro muy cómodo en Windows. Me imagino la época de Windows 25 cuando se preguntaban, ¿tú qué usas? ¿Windows 95? ¿Qué usas? Joder. ¿Ves? ¿Qué me lo pones para rematar a Windows? ¿Tú qué usas? Windows 98. ¿Marich 8? Eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si tú estás todo el rato diciendo, es que Linux mola mogollón, Linux mola mogollón, que está guay, y no como la mmm de Windows, y no como la mmm de Windows. Pues lo que hace al consumidor de Windows, en lugar de decir sentir curiosidad por el otro producto, es sentir un poco de rechazo, porque te da como un poco la sensación de que lo tuyo es lo mejor y lo mío es lo menos mejor. Y da como un poquito de rabia. La charla que tuvimos en el anterior capítulo de Cosas de Modernos, con Boro, pues, te lo juro, me hizo replantearme mogollón de cosas. Oye, se ha comprado Boro. Porque alababa Linux, el por qué alababa Linux, pero en ningún momento se metía con nadie más que con... solamente hablaba de él. Lo que le pasa a Juan Febles, exactamente, Iván. Correcto. Juan Febles predica la palabra del pingüino, predica la palabra del pingüino, predica la palabra de eso, pero no tira mierda. Además, ojo, que esto lo dejan muy claro Carla y él, que el último episodio de Poscarlinos, la que vamos a hacer publicidad, luego le pediré algo, que el último de... A alguien de Linux no le puede pedir dinero. Que por cierto, que Juan no ha llamado a su episodio, Carla, cambia cada repara, porque evidentemente eso es... Ahí entramos en demandas judiciales. Pues hay un momento del episodio que te lo comento, que te lo recomiendo, aparte de por escuchar a Grandísimo de Juan y a la grandísima tecnológica de Carla, que es de las pocas chicas que se atreven a hablar de Linux en YouTube, y bueno, y Carla también usa Windows, y bueno. Y hay un momento de... Pero es la frase que acabas de decir. Es de las únicas chicas que se atreven a hablar de Linux. Públicamente. Públicamente. Crear contenido, me refiero, crear contenido. No sé, hay lapidación. No, 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 mira, mira. Yo veo los vídeos de Carla y le hago fibas como a cualquier... Yo hago fibas mucho. Tú verás retweet mí, favoritos míos, de Linux, a patas, que me paso, que sé que me paso. Pero que cuando yo voy a algún vídeo de Carla y voy a ver los comentarios, guapa, casate conmigo, la mitad de los comentarios son de ese tipo. Que a mí ninguno me dice eso, Bribane. ¿Ah, sí? No, porque no quieren, no te dejas. Me he casado contigo right now. Claro. Y entonces, quizás hay ese puntillo de ver a Carla por lo que, no por el contenido que genera, que es el contenido importante. Y Carla lo mismo te habla de Windows, y Carla lo mismo te habla de Linux, y ya se ha hecho una comodidad que en parte es sana, que la siguen. Lo estuvo comentando todo en el podcast. Y que son fieles. Y Carla, a los 5, 15 minutos de sacar un vídeo, son miles de visitas. No es como yo que necesito a lo mejor semanas para alcanzar, ¿no, Carla? Mejor es muy llamativo una mujer hablando de eso. Que no deja de ser un vídeo. No, mira, ahí tenemos a... Pienso, porque yo no estoy metido en el mundo este, entonces estoy hablando un poco por... sin saber. No, hay muchas conocidas. En Argentina hay una muy conocida, una hacker, Eugenia Byte. En España tenemos también varias. En Debian, en Wordpress, en Twitter tú conocerás a una que tiene de usuaria, no quería contenido para el público, ¿no? Que se llama Tuxita, genio. Tuxita que además tiene una camiseta de versos a voces. Sí, 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 sí. Yo la conozco de hace muchísimos años, es cebillana, cebillana, cebillana. Y es una chica que usa geneo-linus, no linus, como yo, porque yo soy de los bochornosos, los que dicen lino y no dicen geneo. Yo soy de los que... Bueno, pues, y ella muerte. Lo único que tiene un defecto, que le va a... Esa música yo no entiendo, ¿qué? Todo así, digo, yo no entiendo, no entiendo la letra. Para que te esté escuchando, a ver, los que están viendo el vídeo más o menos lo intuye, pero... Lo que te han escuchado un poco es... Puede ser... De esta gente que escucha psicofonía, ¿no? No, de esta gente que escucha el rock, el rock más duro, el heavy metal, el rock metal, todo eso que yo no entiendo y me pierdo. Yo soy madre loco mía. Ahora venía muy bien, aquí también lo que es lo, ¿eh? El abanico aquí. Sí, desde luego, a todo el repertorio. Pero que sí, además Juan dice que también le gustaría sacar a más chicas en el podcast. Igual que yo, yo he traído mi podcast dos veces a Eugenia Byte, a la hacker argentina, y han sido de los episodios más escuchados. Y siempre, repito, comentarios y una cosa que no ha habido nunca nada raro. Y si estamos cansados de ver a tíarracos, de estos que hacen review, que no hacen review, es decir, que hacen review, que lo que hacen son promocionales. Es decir, que le mandan a las marcas, véndeme este producto. Publi reportaje. Eso, eso. Y eso ya sabemos lo que pasa en YouTube. Y nosotros no, nosotros dejamos gente de bien, dejamos gente honrada, sincera, de corazón puro y limpio. Y que no, y que simplemente opinamos de aquello que usamos de manera normal, sin estar condicionados porque vayamos a sacar un beneficio económico por la marca que nos ha traído algo. A mí no me han llamado ninguna marca, por cierto. A veces me han llamado cabrones. Bueno, pero eso tampoco está mal. Pero siempre y cuando lo indiques en el vídeo, es en plan, vídeo promocionado. Yo no sirvo para eso. No hay ningún problema. Oye, si por tu trabajo, porque es que volvemos a lo mismo. En este país tenemos la dichosa costumbre o la dichosa, no sé cómo llamarlo, de que ganar dinero con tu trabajo está feo. Y nos volvemos a meter en el mundillo de Linux. Yo porque, por ejemplo, no utilizo Linux. Yo porque yo me he acostumbrado. Sí, tienes Linux, tienes Linux. Tengo Linux, pero como tienes tu Windows 10. Vamos a hablar, claro. Exactamente, sí, sí. Yo abro el portátil, lo actualizo y lo cierro. Lo mismo que tú. Yo, pues, estoy en... Y además lo dije en un tuit que yo, de chavalín, si me hubiera topado con Linux, yo creo que me hubiera mega flipado porque me encantaba cacharrear. No, no, te lo digo en serio, ¿eh? Me encantaba cacharrear y si se resistía la cosa, me encantaba probar una y otra vez hasta que funcionaba, pero claro, ahora yo ya estoy ya con mis 40 principales a mis espaldas y yo lo que busco es enchufar el ordenador como buen señor mayor que soy ya y que las cosas me funcionen a la primera. Sé que hay alternativas a los programas que yo utilizo en Windows, pero yo ahora mismo yo ya no tengo ganas. Yo ya no tengo ganas de tener, a hacer una curva de aprendizaje en otros programas para volver a... O sea, para hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Entonces, dicho lo cual, me acabo de ir completamente... Que no son lágrimas, que no son lágrimas por lo que estabas contando. Con lo bonito que te hubiera quedado yo y en plan, me he emocionado, me he emocionado. ¡Bravo, bravo! Pero no, en lo que estaba hablando de lo de ganar dinero, volviendo un poco a la conversación que tuvimos en Cosas de Modernos en el grupo de Telegram, que estuvo muy bien, que estuvo guay. Hay gente que afea un poco la actitud de querer cobrar por hacer programas y es algo que no entiendo. A ver, tú haces programas como tú y yo hacemos, bueno, sobre todo yo, que hago podcast por amor al arte, porque yo no veo un santo céntimo de lo que hago y lo hago porque quiero, pero que me gustaría cobrar por ello, por supuesto, pero como no puedo cobrar, pues lo hago porque me gusta y porque me apetece, pero yo por eso voy a afearle la conducta a alguien que cobra por hacer un podcasting. Y si lo cobra, pues genial, pues perfecto. Ojalá lo pudiera cobrar yo, pero no. Entonces tenemos un... Hay una filosofía, por lo poco que conozco de Linux, que es en plan que todo tiene que ser gratis. Y me parece guay, pero por eso las grandes marcas, grandes marcas me refiero, por ejemplo, a... Yo no sé, puedo ponerte un ejemplo, Adobe, ¿no? Que tiene toda la suite de creación de medios, o sea, lo tiene todo, de audio, de vídeo, de gráficos, de todo. No se mete en Linux. ¿Por qué? Porque en Linux hay una filosofía de gratis y esta gente lo que busca es ganar dinerico. A mí de Adobe lo que más me gusta es el lomo adobado. El lomo adobeado. Pero bueno, y Windows también... Y Windows y los programas de Windows siempre han sido gratis también. ¿Tú has pagado alguna vez algo por Windows? No digo tú en concreto. ¿La gente ha pagado alguna vez algún programa por Windows? ¿Cómo generalizando? Yo no conozco a nadie que tenga un Windows original más allá del que compra en el Carrefour el portátil y cuando se lo estropea privado y lo formatea. Bueno, ya no porque... Es que tú no has pagado una licencia. No, yo por ejemplo, mira, yo tengo dos equipos del Carrefour de los que traían Windows 8, Marich 8 y ahora es cuando los formateas tomas la licencia de la BIOS, está incrustada. Y todavía es posible meter Windows 10 y te sirve esa licencia. Que es lo que yo decía antes, que a mí me va también Windows 10 porque yo, cuando tú te compras, por ejemplo, mi cuñada, la mujer de mi hermano, para quien no sepa... Lo que es una cuñada. Si es que en esta época aprendes aunque no quieras. Bueno, se compró un portátil Acer. Y digo, ¿qué Acer? Aquí estamos. Se compró un portátil Acer. Cuñador. Y trae de herramientas de Acer, Acer Asistencia, Acer Impresión, Acer no sé qué, los 60 días del Norton no sé cuánto. Y eso, cuando arrancó Windows 10, ya llevaba media hora arrancando así tantas vendas. Y lo que hice fue, abrí el agregado de guitarra programa y le quité toda la morralla. Digo, esto no te hace falta con el antivirus porque ella es una mujer nomada y corriente, hija y temerosa de Dios, que va a sitios normales. No como yo. Pues, simplemente, digo, todo esto no te hace falta. Ella ni usa ofimática. El antivirus de Windows 10 le basta de usar a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Desde que salió, yo ya no me he vuelto a instalar otro antivirus. Pues, le quité todo esto, todos los asistentes de Acer y de impresión y de no sé qué y de ahora optimizaciones y, escuchá, cuando le das botón Acer has dicho, ¿enciende? A los pocos segundos. Claro, yo lo que hice, lo que yo tengo es eso, no decir instalaciones en limpio. Yo me bajo la ISO de la web de Microsoft que es totalmente legal. Vas, descargas Windows y ya te va la ISO. Te bajas la ISO y luego hago instalación en limpia y me va el Windows 10 fenomenal. Pero es una instalación limpia, solamente la mierda propia de Microsoft. No, pero es que esos portátiles suelen ser, a lo mejor, un poquito más baratos comprados así por toda la publicidad que te viene añadida. Claro. Ni más ni menos. Yo ahora mismo estoy, no, bueno, ahora mismo ya se ve que estoy aquí en Linux, en Linux Mint, que es, por cierto, la que tú tienes. Que, por cierto, quería decirle a la gente que me han preguntado también por privado hoy, precisamente, en Telegram. Iba a decir, fíjate que iba a comenzar este vídeo diciendo hola, hola amigos, aquí, tras muchas peticiones que me habéis hecho, traigo a José. Tengo el buzón de casa hasta arriba que no me cabe. Traigo a José porque muchos me habéis... Mentira, a mí nadie me ha hecho que traiga a José. Nadie. Yo, yo, todas las peticiones han sido mías. Pues, esto sí es cierto que me han preguntado. Simplemente, una sala Jitsi que es gratuito, meet.jit.si, entras en el horizontal del medio, le pones el nombre de una sala, en este caso le he puesto Samarejo aquí charlas, y luego con un simple grabador de pantalla, yo tengo en este caso el simple gen record, que lo voy a mostrar, no voy a tapar a mí, no a ti, con el simple gen record, estoy capturando tanto el audio de mi micrófono como el audio de la computadora o PC personal, o personal computer, que hay que aprenderme una cosa. Jitsi, no parad de aprender. Y ya está luego este vídeo resultante de ese grabador de pantalla, quien dice simple, quien recorda, dice OBS, por ejemplo, estudio, ¿no? Yo lo que pasa es que este consume menos que el OBS traiga una cosa de memoria y de procesos que no vea, y ya está. Y luego este vídeo, tal y como cuando nos despidamos, le tira para YouTube y no edito, porque es una charla, es una charla, digamos, entre dos personas adultas, contemporáneas. Muy guapas, profundamente, terriblemente atractivas. Dilo. Somos viejos jóvenes tecnológicos que sabemos de, que por cierto, que me han dicho es que no tengo donde meter mi mierda. Todas esas que atrás. Yo como voy a hacer una review como hace J.M. Ramírez con su foco, con su cosa, su primer plano con la Sony Alpha, yo qué sé, yo tengo la guay. Eso da igual, tu encanto es justamente ese. Pero claro, pero yo, a mí me envía, por ejemplo, que me envía a Xiaomi el último modelo para que lo pruebe, y de aquí tenemos a Xiaomi y debajo se va el compas presario que me compré en el año 2004. Ah, por cierto, tengo un segundo monitor, ahí está solo. Es correcto, sí, es verdad. No está enchufado, bueno, acá el viejo que tengo puesto es el AOC. es el viejo, pero ¿sigues teniendo dos? ¿Tienes tres? No, tengo uno puesto hasta que me haga hueco. Ah, vale, el viejo lo ha retirado. Sí, hasta que me haga hueco lo tengo allí, digo, mira, tengo dos manitas. ¿Y cómo enchufas? Por inspiración, les digo, enciéndete. Enciéndete. Mira, lo escoras un poco para tu, bueno, para mi izquierda, pones un fondito de pantallas en plan salmorejos y tal y te queda eso cuqui, tío. Ah, hombre, claro, párate. Claro, te lo digo yo como influenciar de mierda. Pues no, tengo que hacer sitio, comprarme otra mesa, otra mesa, no de mezcla, sino de esta madera. Esta me ha regalado mi cuñado de Caderra Madrid, que es un dato irrelevante a lo mejor, pero bueno. Y tiene más de 20 años, está echando por... Los cajones no se abren, mira. Bueno, lo está abriendo pero le hago el ruido. Guay, o sea, tiene el 50% de la utilidad del cajón. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que el monitor no tiene, ¿cómo se llama? Soporte esa. No lo puedo poner en un brazo como tiene Mario. Ya, pero le puedes poner una caja, tío, yo que sé, es lo que tengo en esto, es lo que tengo en este. Este AUK es lo mismo que aquel, es de 1920 o 1080. Este AUK que tengo, este monitor AUK es de 1980, ya lo he dicho, pero es cierto, estoy pensando, pero es de 24 pulgadas, 24 pulgadas y acá es de 22. Entonces, tengo un poco más, unos centímetros más y se ve todo más grande, pero sigue siendo a 1080. Y este tiene dos entradas HDMI y una VGA, que yo no sé por qué quiero VGA en estos tiempos. Bueno, VGA. No sé, alguna utilidad tendrá seguro que desconocemos. Yo ya me he comprado adaptadores VGA HDMI, VGA a DisplayPort, porque estoy saliendo con el aparatito con el SlimBook One, que es como si fuera un Intel NUC, y el SlimBook One tiene, aparte de USB-C, USB-A y USB-D y USB-H, aparte tiene salida HDMI, salida DisplayPort, que dicen, me han contado a mí que DisplayPort da más calidad que HDMI, que dijéramos que DisplayPort es un paso siempre por delante de HDMI. Yo ahí no entiendo. Tampoco, tampoco lo desconozco, la verdad. Y entonces, pues, me he comprado hasta todas las para todo, a la HDMI, a DisplayPort, o VGA a DisplayPort, que no he sacado de la bolsa, a lo mejor no lo saco y me muero. Ahí está. De coleccionista, cable de coleccionista, como sueles hacer tú, que te compra las cosas. Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Mira, la compré en los chinos, que esto es una de estas que se lleva colgada. De Armani con H, ¿no? No sé. Cuando los chinos estaban abiertos, esto ha tenido ya un par de años. Y mira, aquí llevo, aquí llevo, en este bolsillito pequeño, como si fuera el Doraemon, llevo la llave. En este llevo el monedero porque cuando salgo a caminar me paso primero por la tasca, tomarme una manzanilla y una copa... Y una agua frejita. Y una copa de anillo. No sé si te has enterado tú de esto. No, 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 no. Escucha, cuando suceda pues pon algo en Twitter o en Instagram que nos enteremos. Acabo de dejar una foto mía en Instagram con esta pinta, ojo, cuidado. Y a verla. En este... Ah, fíjate que tengo todavía la botella. Fíjate. Pues hay una fuente en mi pueblo, como en todos los pueblos que se aprecian, hay un par de fuentes y... Y un perro cojo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿En tu pueblo hay un perro cojo? En mi perro... Sí, porque cuando... No sé, cuando te dan la chapa del pueblo te dan aparte el perro cojo porque siempre hay un perro cojo en el pueblo vagando por ahí. Antes se decía que todos los pueblos tenían su tonto. Ah, bueno. Bueno, ahí ya no quiero entrar. Ahí ya no quiero entrar. Yo es que me he acordado del tonto... Eras tonto Simón en Tener Solución dice que siempre cuenta la misma historia. Es todo lo que esperan de eso. Dicen que siempre cuentas la misma historia. Y es todo lo que... Uy, que copyright. Bueno, que... Que no vas a ver uno de este vídeo. Entre una cosa y otra no vas a ver un vídeo. Que va si el anterior tampoco me la han monetizado los canallas. Esta agua... Ojo, esta agua... Esta es una botella de Cabreiro A. Agua de Galicia. Pero el agua evidentemente no. Se la vía quien sea la botella. Siempre hay que matizar que la gente sabe tú dónde va, ¿no? Y digo, escucha, ¿qué botella más bonita me la da? Cuando ya se la bebió. Es un poco asqueroso eso, ¿no? Un poquillo asqueroso. Un plástico que se pasa. Pues... Lo mejor son estas cosas, vale, que no es lo más cómodo para llevarte fuera. Ahí voy a llevar yo. Aluminio o cristal. Pues mira... No utilices botellas reutilizables. Cuando salgo del pueblo lleno el agua en la fuente. Que la fuente... No, pongo tres cojones lo que te acabo de decir, ¿no? Sí. Sí. Vale. Que la fuente viene... No es el agua del suministro del pueblo. Es el agua que baja de la sierra. Porque el agua no sube, baja. No sube el agua natural. No, sí sube cuando hay un venero de agua o lo esto que sube de agua para arriba. Cayser. Eso. El Cayser era el de Fórmula 1, ¿no? No, el Cayser. Bueno. Pues lleno el agua lleno el agua en la fuente. En todos los pueblos hay una fuente de un caño, dos caños, tres caños, cuatro caños, cinco caños, veinticinco caños. En mi pueblo natural donde vivo hay una fuente que es muy famosa. No voy a decir el pueblo donde yo soy. Soy de un pueblo de Granada. De Granal Cielo. Y es la fuente de los veinticinco caños. Buscadla en Google y ya sabré qué pueblo es. O sea, no lo vas a decir pero das todas las pistas para que la gente lo descubra. En cuanto que pongas en Google la fuente de los veinticinco caños. Lo tuyo a tope con la privacidad. Ok. Bueno. La lleno en la fuente y salgo a andar a la carretera que me pasan hasta la vieja. Pero bueno. Me da mucha vergüenza y yo la miro así que te tengo que adelantar. Te adelantas como sea. Aunque sea por la derecha bueno y cuando llego siete o ocho kilómetros más allá hay un manantial al borde de la carretera. Un agua fresquita. Como cantaba Emilio José. Soledad y esta nana primorosa Uy, ya se ha ido me he puesto a cantar y se ha ido José Escolar. Me ha dejado aquí solo ahora mismo en el vídeo. Es que vergüenza. José. A ver José qué le ha pasado. Aquí José apareció. Yo he hecho aquí un poco de paripel. La madre que me parió lo siento. Ha cerrado. Ha cerrado. Sí, sin querer. Es que te has puesto a cantar. Sin querer que... Sin querer que... Y me ha saltado el antivirus. Grande chavo. Qué bueno. Es como el agua que baja del manantial. Soledad. Bueno, y entonces pues cuando llego al manantial ya tengo la botella prácticamente vacía. Si me queda algo la tiro. La relleno del agua del manantial que precisamente precisamente como diría el de Martí 13 el que hacía gracia no el otro. Precisamente oiga Este es agua del manantial. Lo que pasa es que estará a 50 grados. Que me parece estupendo pero el envase no es el adecuado para llevar ese pedazo de agua de manantial. Al igual que este en el que estás bebiendo ahora agua. Y te digo una cosa. Que tiene pinta de que esa botella no es ni siquiera de hace 5 años. Del Carrefour lo compré el otro día. Agua del Carrefour. Marca Carrefour. Me cago en la leche que te han dado. Y ya ves tú el agua. Porque no es el agua que es el recipiente. Que ya sí. En casa aluminio o cristal. El recipiente que el... El recipiente que es el envase. Sí. Normalmente suele coincidir. No es que una olla... Qué rico es el castellano, ¿verdad? Qué rico, riquísimo. Que decía que una olla también es un recipiente. Sí, claro. Una sartén. Sí, sí, sí. Y cosas ahora mismo que no te quiero decir. Que te voy a decir una cosa. Que yo normalmente no chupo el beber. Lo estoy diciendo aquí porque, bueno. Pero yo vivo caño siempre así. Es súper interesante ese dato. Y levanto la botella como si estuviera en un botijo. Todo el mundo que se está descargando este podcast o viendo este vídeo que en teoría es tecnológico está súper interesado de cómo bebes tú el agua en botella. Que es cierto que este vídeo luego extraigo el audio y va a parar también al feed de Desamore Hockey Podcast. Madre mía. Es periquer. Y a mí me da una cosa muy curiosa. Vamos a hablar de iVox un rato que me apetece hablar de iVox. Yo, más allá de la locura que cada vez que alguien se suscribe a mi feed me crea un podcast nuevo y tengo allá mucho repetido en iVox que ya tengo... ¿Te los clonan? Sí. Madre. Cada vez que alguien se suscribe uno me deja gente ¿yo qué quieres que haga? Ya he escrito iVox y me han dado los poderes para que borre uno pero no lo puedo borrar. Es que con todo mi cariño lo digo, con todo mi cariño hay gente que se queja de iVox de la calidad de esto y lo otro es que no es... Pues coño te estamos diciendo que yo estoy en Spreaker. Spreaker lo envío a Apple Podcast. Spotify Descárgate cualquier otro reproductor de podcast y me escuchas o escuchas a los modernos o me escuchas a mí o se escucha a José José Escolar en cualquier otro reproductor. No tienes que empecinarte en que sea iVox iVox aparte que iVox yo tengo la cuenta gratuita por eso no les puedo protestar de mal calidad porque me dirían pues paga como estás pagando a Spreaker ahí no me meto porque no puedo comprar Spreaker de pago que me lo mantiene a 128 que lo hay con iVox que te lo baja a 64. Bueno te lo hace 128 porque tú lo subes a 128 porque yo esos a voces lo subo a 320 y me lo he descargado y me lo descargo a 320. o sea la calidad que tú lo subas claro yo lo subo a 128 a 128 pero también te digo una cosa lo mismo las gallinas que entran por las que salen la calidad del soporte técnico a día de hoy no tiene nada que ver el de iVox con el de Spreaker el de iVox te pones no 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 y tú sabes que yo a iVox lo he puesto a caer de un guindo cuando lo tenía que poner o de un burro y cuando no pues no se dice yo en modernos que siempre más o menos casi siempre tenemos problemas y tal ya lo sabes tú yo he tenido algún problema me he puesto en contacto en privado con el soporte en Twitter con iVox y al día siguiente ya lo tenés solucionado con Spreaker que yo soy premium que pago y tal tienes cualquier problema le escribes un mail y es como el que echa la carta al buzón a la semana como muy pronto te contestan ay hola acabamos de ver esto ¿qué es lo que te ocurre? vuelves a escribirle pues me ocurre esto que te acabo de contar y a la otra semana ah vale pues ya lo miramos y a la otra semana ah pues ya te lo hemos solucionado y dices eso también es cierto lo que tú dices lo que ocurre en iVox yo no lo he visto en ningún lado de que te clonen el feed porque en AV Podcast también nos ha pasado en muchos programas que otro usuario empatezcanse AV Podcast el señor la tenga en su gloria que nosotros tenemos cachoté pero bueno pues Agua de Poca pues se cerró y se ha cerrado y todos están contentos ¿vale? y bueno todos están contentos quiero decir que no ha pasado nada la están empeorando no la están empeorando sí totalmente estoy empeorando algo que no se tiene que empeorar nada y ¿qué te iba a decir? bueno pues que nos ocurrió también hemos tenido casos de que la gente pues viene y te duplica el feed yo no sé de qué manera me ocurre en iVox que no ocurre en cual yo no lo he visto a mí me dijo el otro día alguien en iVox no estás al día te escucho ojo podcast digo pero y me mandó y ese no soy yo y no está abierto como yo porque mi cuenta en iVox es yo yo Fernanda y a raíz de ahí ya tengo abiertos todos mis canales y es un ojo podcast abierto como ojo podcast y es que y me dijo el de iVox es que cuando alguien se suscribe a tu feed se repite se clona y se crea otro podcast nuevo digo y esto por qué sí 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 no tiene ninguna lógica eso así me dijo y digo lo que tenemos que hacer es dártelo para que pueda borrarlo y una 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 polla no lo puedo borrar lo he tenido que renombrar porque no tengo los poderes administrativos para poder borrarlo y ahora me ha me ha vuelto a pasar y ya no lo he escrito pero si es cierto que te contesta pero si es cierto que en Spreaker hace tiempo lo escribí porque habían pedido para la traducción la traducción de la aplicación de Spreaker al menos en la de Mac es una auténtica porquería viene en español y la mitad en italiano español inglés Spreaker natural de Italia aunque esté en Galicia de Estados Unidos y bueno y en la aplicación en vez de salir le pone interrumpir en vez de salir por ejemplo o cosas así le mandé todas me fijé en la aplicación los menús los submenús le mandé la traducción completa con pelos y señales todo lo que había que cambiar al castellano tú sabes que yo me defiendo muy bien en castellano por supuesto vamos y en inglés me dieron la gracia me dieron la gracia muchas gracias tal y cual tal y cual muchas gracias te lo dijeron así con los pulgares con los dedos hacia arriba muchas gracias cuento un momento bueno pues vale vale vamos a aplicar una polla llevo otra versión distinta y no han aplicado mi traducción y se la envíe con todo con todo con todo tu amor además con captura de pantalla mira aquí aquí donde pone esto va a esto que la traducción a castellano no es esta es esta otra exactamente pues no han hecho ni puto caso digo igual gentuza bueno igual gentuza tampoco es una manera que tengo yo que no que tengo que renovar ahora mismo la suscripción que por cierto seguramente no la voy a renovar porque Spreaker Spreaker tiene un servicio muy chulo muy la verdad es que tienes el control prácticamente de todo tu podcast cosa que no ocurre con con Evox que es que puedes hacer en Spreaker lo que quieras puedes tocar lo que quieras con Evox siempre tienes que depender o casi siempre de ellos pero es demasiado caro escucha Spreaker pues tú sabes quién está ahora funcionando a la perfección que nunca se yo digo Anchor me suena murciano eso tú sabes que yo por ejemplo mi hijo Oscar nació en Anchor tuve problemas porque publicaba y no aparecía y tenía que renombrar y tal y cual pues ahora yo publico en Anchor desde la propia aplicación con el móvil y a toda calidad porque el iPhone este da muy buena calidad y este Spotify ¿no? ahora Anchor la compró Spotify cierto pues yo publico en Anchor le tiro para arriba y nada lo que es cerrar la aplicación y abrir mi gestor de postcatcher que se llama UCAS que es un independiente no tiene nada que ver con ni Anchor ni Spotify ni nadie y aparece allí a los 10-15 segundos está allí ya está el audio es decir que Anchor ya lo ha enviado rápidamente a Apple Podcast a Spotify a todos lados porque la aplicación de UCAS por ejemplo toma de la base de datos de Apple Podcast es decir que Anchor lo ha subido al mismo tiempo de dudas de enviar ya está en Apple Podcast y cuando tú abres tu aplicación ya está allí y ya la toma hostia que rápida de Anchor porque es la tecnología cuando será mía pero que esto se me pegó de con Andrea que la vemos ya muy poco voy a tener que buscarme Andrea Soafi Soafi tú sabes poner Soafi de que soy yo estudiante tú sabes imitar a Andrea por si la reemplazco en un episodio por ti hola Jojo venga pero sí creo que típico una intro ¿verdad? venga tírale tírale empieza tú empieza tú hola Jojo pues nada aquí estamos hola Andrea hola Jojo yo no te voy me va a retirar la palabra fíjate lo que la quiero pero yo no te puedo decir que eres más guapo que ella porque ella nadie la ha visto bueno eso lo dices tú yo no no sé hombre alguien la habrá visto no es un ente que va flotando por allí en la universidad entregada que quiero grabar ya una frecuencia improvisada pero las circunstancias son las que son son las que son y hay que adaptarse o morir se hace caro verla o interactuar con ella baby baby que 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 baby pero que no te había entendido jojo yo yo de verdad también tengo muchas ganas re muchísimas ganas y me da un poco de miedo y respeto porque tú sabes que yo la admiro la conocí gracias a ti empieza por m empieza por m y me enamoro su voz y recitando y locutando el poema de marwan al cual sigo también que por cierto tiene un canal en telegram que también lo sigo y sube vídeos y sube cosas y con aquel poema grandísimo no te fíes de aquellos visionarios yo no sé consejos para jóvenes a ver cuela consejos para jóvenes cristianos que me sale en google consejos para jóvenes cristianos músicos emprendedores y cristianos músicos es chumman rebeldes cristianos enamorados hay un podcast en Costa Rica que quiero que te mande una captura consejos de supervivencia para jóvenes sensibles ay nosotros somos jóvenes y sensibles somos jóvenes pues a lo mejor más pronto que tarde tenemos noticias de magia en el podcasting y ya ya pero yo quiero grabar yo quiero grabar con ella también a solas y a ella le ha pillado le ha picado el gusanillo al podcasting sí sí hombre por favor y ella tiene una voz además yo ahora desde que salió con buena fuente la veo que buena fuente en su en su instagram también cita mucho a magia ojo cuidado la tiene presente a lo mejor la ficha para fíjate para esto que hace buena fuente como se llama el line moti este que hace pues no serían más fichajes desde luego sería una cosa tremenda que yo aquí tengo aquí no sé dónde está dónde te he mandado la captura del podcast de Costa Rica al grupo de la modernos o a ti no a mí no la última foto es tu foto de tu silla la que tengo y tu chancla en el grupo de la modernos hay un podcast no lo tengo al día ahora mismo pues tengo doble chas y tú no has leído si o Mario el cabrón no has dicho nada no lo sé bueno hay un podcast en Costa Rica que se llama La Paja Nocturna ah bueno si me ha saldado una notificación de eso en en twitter pero en nuestra cuenta de cosas de modernos no la he enviado en en telegram sí además tiene que ser así es verdad vale correcto cierto sí sí cierto cierto hay un podcast en Costa Rica es un país por si no lo sabías claro es otro dato que no sabíais que es Iburicoas Iburicoas en inglés pues se pone el podcast se llama de hecho La Paja Nocturna que hasta ahí todo es correcto para Costa Rica para Costa Rica correcto correcto para Costa Rica pero aquí dices tú La Paja Nocturna ¿y qué? y es pues lo de todas las noches un saludo no un saludo a Costa Rica que tengo que ayer me dejó un linuxero que me sigue me dejó saludos y abrazos en mi vídeo de Costa Rica saludos de Costa Rica pues se dice vi vi vital antes de dormir claro la Paja Nocturna es vital antes de dormir ayuda ayuda contribuye la Paja Nocturna es vital antes de dormir ahí allí se referirá mejor la Paja Nocturna en la charla nocturna yo quiero interpretar ¿no? el podcast número uno en Costa Rica Spotify Apple Podcast tan 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 en Costa Rica a ver si a ver lo que dice episodio 88 me ha dicho 8 ya disponible en todas las plataformas descubre que el amigo número uno de tal y cual se metió en una bronca peor que es que no veo como me la retire una bronca peor que la de él y que tanto la criticaron que tanto criticaron bueno pues eso es más o menos Paja Nocturna se va metiendo en bronca y se va metiendo en bronca y no sé ostres tú mal de lo visto me tengo que comprar gafas gafas de cerca pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto yo y yo? pues no sé pues no pues no sé está guay está guay porque no sé este podcast en teoría va a ser tecnológico yo creo y estamos hablando aquí pues muy bien de cosas modernas esto ha salido yo que sé una cosa lleva a la otra y otra lleva a la otra y ha salido esta conversación ah por cierto ¿has visto el pie de micro este que me ha bañado? precioso 5 kilos 5 con 700 fíjate fíjate ah pero que lo tienes ah vale que es pie de peso es que yo el mío es de estos que se agarran a la mesa eso ya he roto yo anywhere dos tengo yo además pues sí lo vi lo compré en toma en toma en toma donde las dan las toman ahora estamos en un pozo aquí irrepetible no paramos ahora mismo estará gente rota de la rueda bueno pues yo creo que bueno que esto esto se puede decir que la charla de Salmorejo Geek porque Salmorejo Geek no es solamente tecnología bueno será mía si tú te fijas en la cabecera de Salmorejo Geek pone batiburrillo digital pero aquí cabe de todo porque yo siempre me ha gustado llevar la tecnología de otro modo ¿no? de otro humor de no esa seriedad y esa que vas a los sitios y que vas tú si lees por ejemplo algo mío un post de Linux en un tutorial lo comienzo siempre con iba a decir gilipollases pero no son gilipollases es ese estilo personal propio rural desenfadado cercano abierto que es yo creo lo que te marca un poco la diferencia no no te lo digo en serio no es algo de hecho gente que a lo primero no te pillaba el tono decía ¿cómo puede ser que este tío que hace vídeos de Linux al día siguiente ponga en su Instagram o Twitter fotos de cuando se va a recoger la oliva es verdad o la aceituna perdona la aceituna entonces claro es tú llevas la tecnología al pueblo no vas no vas en plan hola ¿qué tal? ahora les voy a traer la nueva distribución de Linux que por Dios por Dios para ser youtuber no hace falta poner bote gilipollas me pone de los nervios sobre todo veo a los chavales jóvenes que son todos una calcamonía cuando hacen me sabe mal lo de review las revisiones como narices ese día en castellano hola amigos hola amigos hoy vengo con un vídeo que muchos me habéis pedido y una mierda no te lo he pedido nadie te lo ha pedido nadie te lo ha pedido di la verdad nadie te lo ha pedido estás solo estás solo en tu vida y tienes tiempo para hacerlo pero sobre todo por favor no poner siempre esta voz porque no estás no eres un dibujo animado leche y quedas como un gilio te lo juro me ponen de los nervios de verdad dicho lo cual bueno y aparte de aparte de también debo agradecer debo agradecer por la parte que me toca y creo que hablo también en nombre tuya en nombre tuyo que te cambia el sexo o tuya se puede decir tuya tú dime tuya hazme tuya creo que abro no hablo abro no hablo creo que hablo en tu nombre en tu nombre en tu nombre fíjalo yo que debes disfrutar y disfruto bueno que creo que fíjate que me he acordado de un chiste que he visto en Twitter hoy y me he acordado de eso cuando iba a hacer otra cosa que le tengo que contar el chiste antes dice llega uno el club el club de fans de un candú dice sí dice dime tu nombre y responde y te reina en un jardín de raza y con eso pues has pasado una tarde divina que me digas tu nombre cabrón bueno cabrón de un candú bueno que creo que hablo en tu nombre y en el nombre del grandísimo Mario de la red de Mario que está ahí luchando con las contrataciones de internet que el recibimiento la pequeña comodidad que hemos creado en cosas modernas y el respeto porque yo entro prácticamente si no a diario pero sí muy a menudo a ver los comentarios de los vídeos y realmente pues tenemos siempre buenos comentarios la tónica quitando los dos tontos que nos hacen dislike siempre porque es así no pues son tontos ya me contarás tú pues sí a mí son gente triste y apenada no te gusta el vídeo pues cierras el vídeo y te vas a otra cosa una cosa que digas no es que yo he entrado he entrado al vídeo esperando a que me dé yo qué sé tío me dieran las clases las claves de abrir la caja de Pandora y me está hablando de cómo freír un huevo pues me ha dado un poco de rabia pues dislike mira en mi vídeo bueno que no se ve que lo voy a hacer en mi vídeo de la Mi Band 4 que raro el día que no recibas que este 17 minutos para decir que ahora la Mi Band 5 como ya es magnética no puedo bueno voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo tengo huevo de hacerlo cómo conectar la Mi Band 5 10 segundos y ya está y voy a poner el vídeo de la Mi Band 4 a 16 minutos de referencia pues mira aquí tengo un tal no lo de misterio no sé qué 14 minutos para explicar 30 segundos tome mi dislike también te puede dar dislike porque has tardado mucho bueno pero vamos a ver yo cuando entro a un vídeo y no me gusta pues si el tiempo que tardo en darle a dislike y decirle pues es que no me ha gustado soy un niño rata penado y no me ha gustado el contenido pues narices cierro y me voy y busco otra cosa que seguramente me agrade mucho más pero es que es que es que hay gente que actúa como si hubiera pagado un dinero por el contenido pues no te gusta pues lo cierras yo que sé tío yo pues si voy por la calle y un señor me da un panfleto no me gusta pues a la basura va no no puede llegar a empezar a decir no me ha gustado la publicidad que he recibido entra a tu casa y búscate una afición y si vas por la calle sí que es cierto que volviendo a lo de cosas modernos tenemos una comunidad muy chula y el 99,9 de los comentarios que tenemos son positivos y la gente agradece el tipo de contenido y pues a nosotros que yo te iba a decir que si tú vas por la calle y un desconocido te regala flores es impulso o droga ¿no? otro gano el anuncio si un desconocido te regala flores es impulso ¿te acuerdas? sí, sí, sí que hoy en día si alguien te regala flores por la calle anda a mojarlo lo primero que haces es ir a la cuarta a denunciarte sí pero bueno que te iba a decir que me he acordado de otro chiste lo tengo que contar porque este lo he contado en mi podcast subiparriba lo podéis encontrar en todas las plataformas se graban en core pues dice que un peluquero estaba el hombre en una peluquería barbería cuando se la mía se estaba afeitando y allí el barbero le va en cuanto le hacía un tajo así como que rascaba otro tajo otro tajo estaba todo el hombre todo ensangrentado le dice al barbero oiga ¿no tendrá usted otra navaja? dice el barbero no, no si está corta perfectamente dice el cliente no, si es para defenderme yo la gran puta que estemos en igualdad de condiciones ese me ha gustado ese me ha gustado eso está bien así que yo creo que que bueno que por cierto que te voy a comentar que tú tienes otro podcast que se llama como una librería ¿cómo es? ¿material escolar? material escolar bueno lo tengo ahí lo tengo ahí que por encima mi calle hay otra calle con una una librería que en el cartel de la calle pone material escolar si es que se fue realmente el naming que luego se me ocurrió guay para lo que era José Escolar al principio y cuando lo fusilé a favor de Versus a Voces luego dije si hubiera sido un buen nombre como material escolar y lo tengo pues más o menos es como Salmorejo Geek no es como Salmorejo Geek me refiero a batiburrillo de cosas que grabó y que próximamente quiero grabar y seguramente vayas a participar tú y alguna chica más y alguna persona más y así y hablando de cosillas nuestras y de cosas viejunas y guay y pues eso a divagar un poco que quieras que no a la gente le agrada este contenido hablando de cosillas nuestras y de y de cosas antiguas es cosas modernas acaba de cosas modernas los viejones porque claro que cabe otro podcast tecnológico más me encanta me encanta cosas modernas tiene yo creo que ha conseguido porque más posca de calvo hay de hecho hay uno que se llama los cuatro calvos posca de calvo no sé qué pero ahí ya te hacen spoiler en el título sí y había otro que creo que ha vuelto se llamaba la mesa de los idiotas creo que ha vuelto ha vuelto sí de Borja no pregunto pregunto no no de Borja se llama Borja o Giron o Mario Giron yo me partí el culo con ellos de la risa se entiende y lo dejaron y creo que y creo que iban a volver con esto de la pandemia había algo como un fla bueno no sé qué y bueno y yo creo que cosas de modernos Mario por su lado tú por el tuyo yo por el mío pues que somos personalidades totalmente distintas pero al mismo tiempo nos une esa conexión como cósmica del 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 retro retro tecnológico inconsistente me estoy inventando qué cosas para ser perdóname espérate me la voy a apuntar retro tecnológico inconsistente y eso que bueno que yo creo que dentro de bueno ya sabes cómo vas a titular este episodio ay no se llama las charlas de Samorejo 2 con José Escolar ya si esto fuera cosas de modernos ya sabes cómo se iba a titular el episodio sí sí que eso es otra eso es otra yo no entiendo bueno ya hemos tenemos esa línea de titulación pero por el título dicen que un buen título sí claro yo ahora poco he hecho un vídeo de Ubuntu yo no de alguien que opinaba en una web famosa diciendo que Ubuntu era una mierda pues yo hacía un vídeo respuesta leía su artículo y yo respondía un poco contestando al articulista y entonces le puse en el título Ubuntu no se queda pena no se claro y la gente entró a la armada se ha vuelto loco yo yo hablando peste de Ubuntu y algunos algunos me dijeron de todos sin haber visto un segundo digo no mira el vídeo coño todo lo contrario yo lo que hago es contestar a esta persona pues entonces pues ese vídeo tiene más de 5.000 reproducciones al contrario con los que vengo subiendo que se quedan 300 400 quiere decir que el título sí hombre el título es un gancho absoluto yo por ejemplo en Versos a Voces creo que en Spotify ahora ya no pero durante mucho tiempo el 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 poema más escuchado en Spotify era uno de de Terafobia de Ana Cerezuela el de Aquí hay dragones Aquí hay dragones pero claro la gente no entraba buscando Versos a Voces Aquí hay dragones buscaba a Juan Gómez Jurado al otro y al otro y al otro esta mierda que es pues algún no se quedaría seguro pero pero sí que es cierto pero bueno nosotros vamos tan sobrados que no queremos utilizar ese recurso fácil de enganchar a la gente no nosotros titulamos como Das Pan Curcobain Carla cambia Carla repara Boron pompero pues pues ahí vamos que por cierto me comentó Boro que le encantó el título le encantó el título Boron pompero le encantó y por cierto que que lo iba a comentar antes y me cortaste luego ya se me pasó que Boro Boro es una persona evidentemente es una persona no es una cabra como vea este como vea este vídeo se me parece culo de risa le encantan todas estas cosillas pues que le gusta mucho reciclar y trabajar con cosas que otros dan por perdidas por ejemplo especial esto viejo que tira la gente etc entonces se ha comprado una mesa Behringer una Xenis 802 creo que es en Ibai de segunda mano pero prácticamente no es de estas que la usan como exposición y todo esto un precio una rebaja respecto a su a su a su precio original y se ha comprado un Behringer XM8500 que es el que tiene Andréa Suafi y el que tengo ya el que tengo el que tengo yo me lo compré porque me dio envidia de ella pero ya estuve este comparado con este pues pero como nunca o sea está a la venta no sé como el Cometa Halley no es a mí me costó 17 euros en su momento 17 pero no siempre está disponible para la venta no 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 y de hecho el que se ha comprado boro que se lo ha comprado en las tiendas de Sevilla de Sevilla capital como cantaba chanclas no trae el pascaching que se dice ahora el pascaching es un acento tan cerrado de inglés de Brooklyn que hay veces que la gente igual se pierde pues es es una tienda de Sevilla que vende cosas de audio y también cableado de cosas y le llegó el momento y se lo compró nuevo y la caja es blanca la foto del micro viene así en vertical y no trae todo este dibujito pero es el mismo se ve que el empaquetado es distinto el pascaching influencia rural eso lo dice José Montapasca bueno que que se ha comprado una mesa Behringer y se ha comprado este micro y ya se porque ha salido antes con un condensador Neewer que lo ponía aquí al lado pero claro ese efecto cueva ese efecto eco que te da ese efecto cueva tú lo sabes que tienes también el condensador pues y boro emite en una habitación un poco espaciosa cuando es espaciosa pues ahora se le nota como a ti que ha cambiado con su xm 8500 precioso y con su Behringer pues el hombre está allí hola soy boro y entonces pues se lo he dicho le he dejado un comentario en su en su vídeo digo ya tenemos que quedar para la próxima para esa mesa y ese micrófono estrenarlo aquí como es debido muy bien bonita anécdota hip señor pues eso que 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 lo tengo que entrar nuevamente aquí al salsa morejo aquí luego tengo la charla de Kila Radio que eso ya con el equipo cerrado nuestro propio de Kila Radio donde está Juan Fables donde está Eduardo Collado donde está Paco Estrada es que Paco Estrada está también el CEO de Slimbook ojo cuidado que es de tu zona la empresa Slimbook así que yo tengo gente importante corbata yo tengo y bueno que que a mí este nuevo formato de charlitas así sin 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 ediciones digamos de estas artificiales sin grandes una sala y fíjate que es gratuita ni Zoom esto se vuelve libre que esto es gratuito ni nos ni nos espían que está todo el código pues este formato también me gusta y lo pienso repetir con todo aquel que se preste así que tú cuando quieras aquí venir nuevamente con nosotros a contar otra cualquier cosa que tú sabes que tú tienes aquí la puerta abierta lo que tú quieras el día que quieras a la hora que quieras con toda confianza con toda confianza toma la llave de Gizzy pues sí me gustaría y te grabas tu boca por aquí repetirlo pues yo creo José yo creo que vamos a ir cortando estamos a punto de desfallecer yo no sé la temperatura que era aquí pero aquí hace una cosa que da buen tiempo creo que se ven las gotas cada vez para abajo creo que se ve es que he probado antes con mi ventilador mierdoso mira que Ernesto Acosta que también lo conoce de LAF que vive en Estados Unidos es cubano me dice me ha dicho un ventilador USB pequeñito yo me lo pongo al lado es mano de santo es mano de santo pero no me lo he comprado todavía lo voy a comprar fíjate tú pues José José Escolar de Cosas de Modernos Versos a Voces Versos a Voces Material Escolar tengo que por ahí con mi hija que tenemos dos episodios es verdad es que mi hija no está por la labor tampoco ¿y cómo se llama? mi hija Mara no el Poc desde tus ojos lo acabo de decir pero como no me gusta lo que tiene ha pasado un coche ha pasado un coche ha pasado el de la moto yo creo que está dando vueltas de tu zona hacia la mía es el mismo motorista que está dando vueltas a ver y mira que vivimos hoy me ha pasado que bueno que un saludo para Mara que ese nombre en otros países tiene otro significado en El Salvador ese nombre tiene mucho significado en El Salvador una Mara es una bueno no vamos a decir mejor sí es que te metes en una banca de tú solo a veces me pasa me meto luego digo y me arrepiento cuando bueno que José que muchas gracias si quieres decir algún método de contacto más que nos hayas dicho para que te sigan te exploren y te digan cositas bonitas bueno que me ploren bueno con cautela y con mucho mimo con mucho mimo nada yo soy José Escolar con una sola E pues prácticamente en Telegram y en Twitter tengo el podcast sobre todo el de versos a voces cosas de modernos desde tus ojos material escolar y próximamente pues igual hago otra cosa con con una señora y con un señor y a ver hemos estado la cosa en el aire pero bueno está ahí y que nada tío que para mí ha sido un placer y un honor como siempre estar por fin en un podcast de categoría bueno y así debe encontrar un poco el pescuezo y la gente dice anda mira un tío uno que se va a la escuela vamos a ver que ha venido pues encantados como siempre José José un tercio de cosas de modernos y a la gente que nos está viendo ya sabéis si os gusta el vídeo dadle a like suscribiros al canal activar la campanita para que que yo tuve que yo tuve yo no pongo etiquetas como ponen todos ni al final pongo pantalla dice mira este vídeo te lo dejo aquí yo nunca hago eso es que no esas cosas no me van pues activar la campanita difundir around the world music como dice Mario el de eso y si tenéis algún comentario bonito hacia José o queréis estáis interesados en que traiga aquí a las charlas a Morejo y a otra persona que esté a mi alcance evidentemente que no me odio mucho pues voy a dejarlo en los comentarios y muchas gracias por seguir ahí que ya hemos pasado los 10.000 12.100 y pico suscriptores muchas gracias a todos y nada más que siempre es un placer hacer contenido para vosotros y para vosotras José y tú no te vayas José que ahora en privado tengo que decir una cosita venga vamos a cortar aquí y por aquí y ¡Gracias!